Hola mis amigos de Cachanillas de Mexicali, espero que se encuentren bien, lo prometido es deuda, estaremos otra vez presentes con las leyendas de la generación dorada del Atlas, este 7 de julio a las 9 pm en la cancha de Necaxa, ahí los esperamos raza, vean para disfrutar del buen fútbol de esa generación con la selección de los Cachanillas de Mexicali, saludos a todos. Hola amigos, les habla su amigo Oscar Cabeza para invitarlos este 7 de julio en el estadio Necaxa, la generación dorada del 99 en Mexicali, los esperamos. Hola amigos de la hermosa ciudad de Mexicali, les habla su amigo Heruei Cabuto para invitarlos el próximo sábado 7 de julio a un partido de entretenimiento, Atlas, generación dorada del 99 contra la selección de Mexicali. Mi nombre es Miguel Cepeda, los invita el día 7 de julio a las 9 de la noche, Campo Necaxa, espero de que existan, les mando un abrazo, Cachanillas. Hola gente bonita de Mexicali, los saluda su amigo Fernando Alpollo Salazar y los esperamos el próximo sábado 7 de julio a las 9 de la noche, Campo Necaxa para que nos acompañen, los esperamos. Hola, les habla Juan Pablo Loco García, gente bonita de Mexicali, invitándose este sábado 7 de julio a las 9 de la noche en el Campo Necaxa, a que nos acompañen.